¿Qué es el lanzamiento de la Fundación Germán Abdala? Bueno, este es el lanzamiento de la Fundación Germán Abdala, una fundación que constituimos desde el Consejo Erectivo de Date Capital junto a la Unión de Trabajadores de la Educación. Y la idea es incorporar a otras organizaciones, básicamente para constituir un ámbito de construcción de un pensamiento crítico, colectivo, que tenga capacidad de análisis de la coyuntura de la Argentina y de la región, digamos, frente al avance del neoliberalismo y de una restauración conservadora que prácticamente de manera muy insinuosa está empezando a caminar en América Latina. En este marco es que, bueno, hoy se lanza con la presencia de Álvaro García Linera y de Mirzader, justamente para hacer un análisis de la coyuntura actual en la región y las perspectivas de los movimientos sociales, de los movimientos populares para dar la respuesta en la región a las políticas neoliberales que están avanzando nuevamente en nuestra región, justamente en la patria grande. Es un contexto adverso para la región, sobre todo en nuestro país, donde la derecha ganó por el voto popular. Y bueno, me parece que es muy importante las palabras de estos referentes latinoamericanos. Para nosotros es muy importante tener, contar con la presencia de esos tres referentes. La verdad que nosotros los estudiamos, los leemos, y está muy bueno tenerlos acá en sociales, una facultad donde se ven cantidad de carreras relacionadas con esto, tanto en sociología, como en ciencia política, comunicación. La verdad para nosotros, tanto desde el centro de estudiantes, yo formo parte también del centro de estudiantes por proyectos sociales, es importantísimo contar con la presencia de ellos, nos ponen muy contentos que nos visiten hoy, y esperamos poder, a partir de sus exponencias, de sus exposiciones, tener más herramientas para poder continuar con nuestra meditancia, con nuestra lucha por la emancipación de los pueblos de América. Buscaron un atajo para sacar a Dirma. Como si fuera un régimen presidencialista. No hay ninguna acusación que se lo justifique. En la última elección, en que hay financiamientos privados, se han aprovechado del hecho que todo el gran empresariado estuvo en contra de la candidatura de Dirma. Decían siempre que el PT gobernaba para la burguesía. No fuera así, ¿por qué hacen tanto para sacarnos del gobierno? Bueno, hicieron, eligieron el peor congreso que hemos tenido. Los que se dieron el trabajo de mirar un poco la votación de ese vergonzoso día 17 de abril, se dieron cuenta del striptease que es hoy un congreso elegido con financiamiento privado. Esa es la mayoría que tenían ahí. Con esa mayoría, por un voto político, que están tratando de sacar a Dirma. No estamos en un buen momento, eso está claro. No estamos en un buen momento. Tampoco es un momento terrible, pero este es un momento de inflexión histórica. Algunos hablan de un retroceso, de un avance de los restauradores. Lo cierto es que en el último año, después de 10 años de intenso avance, de irradiación territorial de gobiernos progresistas y revolucionarios en el continente, este avance se ha detenido. Y en algunos casos ha retrocedido. Y en otros casos está en duda su continuidad. La solidaridad entre los gobiernos y entre los países para consolidar una política externa, una política interna, se llevará adelante. Recordaba a nuestro compañero Girotti, cuando él estuvo en Santa Cruz, cuando había un golpe de Estado en Bolivia. Cinco de nueve departamentos que tiene Bolivia quedaron bajo control de la derecha. Presidente Evo, vicepresidente, no podíamos aterrizar en los aeropuertos de esos departamentos. No podíamos controlar las autoridades de esos departamentos. No podíamos ir a hacer gestión de esos departamentos. El país estaba dividido. La derecha había asumido el control político, había dualizado el poder, amenazaba con un golpe de Estado, llevaba adelante un golpe de Estado, amenazaba con guerra civil. Y en esos tiempos fue un asunto. Fue el presidente Kirchner, fue el presidente Chávez, fue el presidente Correa, fue el presidente Lula que nos ayudaron para restablecer el orden, para restablecer el orden democrático y de tomar la iniciativa política.